¿Qué tal amigos? Soy Christian Maldonado de Cuervos del Malambo y este 25 de mayo vamos a estar por primera vez en este gran evento que se llama Sabores y Saberes en la localidad de Las Higueras. Nos vemos ahí. El 25 de mayo venía a compartir Sabores y Saberes 2019. Nuevo predio Loteo Municipal. Entrada libre y gratuita. Invita Gobierno de Las Higueras.